Sumate al apoyo publicitario y ayuda a que sigamos creciendo. Comunicate vía Facebook a RockColoradoRock por mensaje privado, sino también a nuestro correo electrónico bienestar-ya-hotmail.com RockColorado es un mundo de sensaciones. RockColorado, declarado de interés social, cultural y musical por la legislatura de la provincia de Río Negro. Muy bien, muy bien, ahí estamos. Che, desde Bahía Blanca, loco, qué lindo que suena eso. Gracias, patito querido. Gracias, ahí tenemos, ahí estamos en sintonía. Gracias también a la gente de Roti, Roti Sería, mirá. Muy bien. Gracias Moni por estar presente ahí también. Gracias, eh. Tenemos muchísima gente de esta noche acá presentes. Bueno, qué buena versión que estamos escuchando. Y lo tenemos en sintonía a él, al señor Mariano Tomaselli. Buenas noches, querido Mariano, ¿cómo andás? Hola, Ramos, ¿cómo vas? Mirá, mirá, cómo arrancó esa voz. Cómo arrancó esa... Ahí, genial. Che, ¿todo tranqui o hay un poco de adrenalina? Me imagino que han recibido mensajes, nos han llamado a ver, llegar a un artista como Lula. O sea, ya viniendo haciendo varias cosas, ¿no? Sí, la verdad estamos como descargando. Tenemos desde un montón de tiempo con esta versión de bandidos rurales. Primero laburándola, y después ya con todo cocinado, esperando, o sea, haciendo un poco la previa, ¿no? Del hecho de compartir el hecho artístico, ¿no? Claro. Ahí cuando empieza a circular ya me siento un poco más relajado y lo disfrutaste. Si no, me imagino. De otro lado. Pero, nada, estoy muy contento, feliz, de poder compartirlo y darlo a conocer. Y también recibiendo todas las críticas de distintos lugares y recibiendo los aportes también, escuchando, que eso también para nosotros es muy importante. Claro, 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 claro. Che, Marían, yo me imagino, a ver, ¿vos tenés cuántos años con la música? Yo, 15 años tenés con la música. Yo tengo 35 de edad y empecé a los 14, más o menos. Claro, o sea, sí. O sea, hace unos cuantos. Unos cuantos años. A los 14 de guitarrear y bueno, ahí... Sí, sí, sí. Y empecé a tocar guitarra y empecé a escribir. Claro, pero yo me... Yo me quiero volver al tiempo de cuando lanzaron el primero de Aves Corpus, que nosotros estábamos a la 99, permiso, Lucas, en la 99, allá en Calle Brown. Ahí pegadito vos. Claro. Te acercaste un día, nos entregaste el CD. Uno tiene siempre esos detalles, digamos, las caras, los gestos. Y nosotros no nos conocíamos o nos veíamos así, digamos, quizás en algún lugar o de algo. Claro, no. Claro. Y me acuerdo tu cara de felicidad. O sea, y después le pudimos lograr una nota o algo, pero era tu primer disco. Ahora, hoy estás grabando, estás haciendo versiones. Bueno, con una referente femenina, como lo decía yo quizás al comienzo del programa, con una canción de un referente nacional también, como el señor León Gieco. Estuvieron con Lito Vitale. A ver, hicieron una versión Santo Alaya. A ver, vos te imaginabas esto. No, en realidad no. Este proyecto, Músicas del Mundo, surgió en este contexto de... Claro, pero no es cuestión de la maldita pandemia. Claro, exacto. Con la idea de... O sea, ya nos habíamos tocado junto con Elu y somos amigos, con Fran también, que es baterista. Y a su vez tenía una banda que se llama Coso. Una banda que hacían versiones de Charly García, con dos bajos y una batería, con Juan, con Tetel, el bajista. Mirá. Entonces, como que ya... Todos habíamos tocado con todo. Una cosa así, ¿no? Mirá que grande. Y la idea fue hacer algo a la distancia como para aportar desde el lado artístico en este contexto. Bien. Primero fue sin invitados. O sea, versionamos ahí Ando Rodando. Claro. Y bueno, después nos contactamos a Lito Vitale y primero ya le mandamos primero Ando Rodando y ahí Vito nos dice bueno, esto lo estoy mandando lo que recibo, lo mando a Canal 7. Así que si les parece, lo mando a Canal 7. Guau. Y che, Vito, no te prendés a tocar unas teclas en alguna versión. Sí. Sí. Dígame qué tema va a ser y... Bueno, y ahí le mandamos... Ya decidimos qué tema va a ser, que va a ser una versión de Entre Caníbares. Claro. Que también eso es algo significativo para nosotros porque es como disfrutar todo el proceso. Claro. No solamente el producto final, digamos, de decir, mira, Salito Vitale ahí, sino desde la selección de la canción que vamos a versionar, cómo va a ser la instrumentación, digamos, todos los arreglos que va a tener. Ese proceso también se disfruta mucho. Es una canción, el disco Canción Animal, que justamente este año es un aniversario de 20 años, si no me equivoco. Sí, 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 no le ocurre. 30, 30, 30. Eso, de serio, bueno, justo elegimos un disco, un tema de... Fue sin querer, en realidad. Claro. Pero bueno, justo, era un disco emblemático, digamos. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí. 30 años. Sí, más o menos, porque sí. Claro, sí, 30 años. Sí, fácil. Estamos grandes. Se nos pasó. Che, mirá, acá me dicen... Preguntale por la banda Lejos de la Pala. Lejos de la Pala. Oh, quién es? A ver, dejáme ver quién puede ser. Ensayaba con los hermanos en la pared, estaba escrito con el sol Lejos de la Pala. Esto es Chavi Fox, Javi Pérez, de acá. Ah, Chavi, sí. Esto es, mirá, con el ruso Vete. Con el ruso Vete. Pintamos una vez que íbamos a hacer algo con Manu, mi hermano, más grande, y le iban a poner Lejos de la Pala. Mirá. Porque éramos muy laburadores. No, no, no. Viste que uno siempre elige algunos nombres, qué sé yo. Sí. Bueno, a partir de eso del hito, le mandamos una mezcla de esa versión que hicimos y nos mandó un piano increíble que nos dejó shockeados. shockeados en el momento de recibir esa pista. Claro. Y un solo de Moog ahí al final. Tremendo. Este mismo Moog, que es el que hace el solo al final de la canción, es el mismo que usó para grabar Kamikaze, el tema de Kamikaze en el disco Kamikaze de Cinesta. Ah, mirá. Entonces es todo como un simbolismo, que también le damos valor a estas cosas. Claro. Bueno, después contactamos a Peteco para hacer una versión de La Chacarera Somos Nosotros, la versión de La Juntada. Sí, sí. Con Ernesto Guevara también, que es el coautor de La Chacarera, que era guitarrista de Rally, en la banda de Rally. Y con Bruno Fite, que es hermano de Fran, el Beatriz. Es amigo, bueno, también se sumó a esta versión de La Chacarera. Y fue como que fuimos, primero nos fuimos entusiasmando con el proyecto. Sí. Y con cómo estábamos laburando. Bueno, y fue como que no empezamos y no paramos. Claro. Y bueno, llegó esta idea de versionar bandidos rurales, también como un homenaje a León, que es un referente para nosotros también. Claro, sí, sí, sí. Y era parte de la cultura nacional, argentina. Para los rockeros, para los folcladistas, para los... O sea, en general, de la cultura en general. Sí, 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 seguro. Bien, bien. Estariendo del musical. Y bueno, en cada paso que dimos, digamos, ahora, nos encontramos con artistas sumamente generosos. ¿No? Sí. O sea, tienen una agenda tan amplia de actividades que realizan en el día a día que uno puede, tranquilamente, puede entender que sigan, mira, la verdad que no puedo, no tengo tiempo. Pero bueno, en estos casos, nos encontramos con otra cosa. ¿No? Con todo el tiempo, buena onda, predisposición, aportes, fíjense esto, que puede ser así, esto, porque entonces ese, y de vuelta, también nos va nutriendo en todo este proceso integral. Claro, claro, claro. Sí, bueno. Sí, no, perdón, perdón. Sí, no, no, que, el tema de, del, también nosotros, no es que, porque muchas veces las, las participaciones en, en las canciones, dicen, bueno, nosotros creemos que esto sea así, así, así. En ese sentido, nosotros, no somos, no cerramos una idea, digamos, concreta, sino que, le damos la posibilidad de que, el aporte sea el aporte que, que puedan dar los artistas, ¿no? Y que se sientan libres en ese sentido. Bueno, eso también tiene que ver con una forma de, de pensar el proyecto, de elaborarlo y, y de llevarlo adelante. Claro. También, este, la búsqueda del audio, o sea, tenemos todos los elementos, para grabar cada uno en su casa, eso también es, eh, algo que aporta al, al sonido final. Es, este último trabajo, lo mandamos a masterizar, con el canasta Martín, que es un técnico, un ingeniero de la plaza, que es, un grosso, y, o sea, el audio, eh, la búsqueda de ese audio, también, eh, eh, bueno, buscar un audio de, de excelencia, por decirlo de alguna manera, eh, como que acompaña, todo eso, ese laburo previo, de maquetear, de preproducir, y demás, la valía, valía en este caso, y en, o sea, a partir de ahora, también lo vamos a seguir, haciendo de esa forma, es como que se va, poniendo la vara un poco más alta, cada, cada vez, eh, sí, lo que me iba a preguntar, no sé qué, no, 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 es que, a ver, más allá de, obviamente, están laburando con un muy buen sonido, Mariano, sinceramente, están trabajando muy, muy profesionalmente, a ver, uno que, que escuche y ve, otra serie de grabaciones, quizá otros streaming, por ahí en ese caso, ¿no? Pero bueno, ustedes lo que están haciendo es, vos bien, lo explicaste acá, están mandando a masterizar, pero obviamente que también tienen que tener acá su buen caudal, o cada cual de los que graban ustedes, tiene su buena placa o lo que sea, ¿no? Para poder tener un buen producto, porque vos cuando mandás a masterizar, tiene que llegar muy bien. Sí, ya se llega a un, hay ciertas cosas que se pueden acomodar en la masterización, y otras no, o sea, si el audio es de calidad, va, lo que hace la masterización es, darle el toque final, y el ordenamiento del audio definitivo. Fran, el baterista, se tiene con sonido y se dedica a eso también, el laburo de mezcla, de masterización también, de grabación, hace sonido en vivo, sí, bueno, tiene, y se remaneja en ese sentido. Así que Fran es el que se encarga de la mezcla de todo, este, este, esta versión tuvo como 60 pistas, más o menos, ahí adentro. 60 pistas, una locura. del proyecto, porque también, lo que se intentó fue, respetar, digamos, si hubiera una versión, se intentó, respetar ese, la idea de, de la canción, que, que rodea, a la historia de los bandoleros, de los bandoleros y bandoleras rurales, y que es una mística, ¿no? En la instrumentación, intentamos recrear todos esos sonidos que tiene adentro, la canción al final de León. Claro, 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 claro. Y también en esta versión, invitamos a, Hugo Chumbita, que Hugo Chumbita es, periodista, investigador, historiador, que fue, en base a los libros de Hugo, está inspirada la, la canción de León. Claro. Entonces, bueno, también, lo invitamos a participar a Hugo, se reenganchó con la idea, y nos mandó, ese, ese video y audio, que da inicio, claro, una racional, como una, una introducción de la canción. Che, ¿y cómo se llega a eso, Marian? A ver, te manejas vos, te manejas él, a ver, acá, acá no significa, digamos, que quién es más, quién es menos, ¿no? Pero, a ver, llegar a, al relato, llegar a... Con los roles, o sea, yo soy periodista, soy comunicador social, y, hace años que, laburo en radio también, y que, uno va armando una agenda, ¿no? Claro. Y en ese caso, en ese caso está a disposición para, para el proyecto, y, o sea, mi rol, aparte de, de, de poner la voz, digamos, también es este, ¿no? Claro. el de los contactos, el de, el laburo periodístico, comunicación. Claro. Y lo bueno es que, o sea, los arreglos musicales, los hacen los que, de verdad, saben de esto, que, que son los demás, y, bueno, eso también está bueno, porque, sí, nos damos espacio, para, para, para funcionar, de una manera determinada, y cada uno sabe, el rol que tiene, y lo acepta, y, aparte, como todos, estamos, estamos de acuerdo, en ir hacia un lugar. Claro, sí, sí, perfecto. y, ahora, sumamos a, para este, video particular, se sumó a Cessi Prandini, que, es la compañera de Estel, que está también en Madrid, Estel, el bajista está en Madrid, está viendo ya. Claro, sí, sí, así que, es realizador audiovisual, y se sumó, para este, para este video, que, la asistió toda. No, aparte, es cierto, a ver, el videoclip, tiene una cosa ahí, una constante de movimiento, y de, de cosas que van sucediendo, que es que es genial, es genial, la verdad, el loguro que han hecho, es increíble, muy bueno, muy bueno. Hay mucho, mucho trabajo, o sea, en la mezcla, Fran estuvo sentado, un montón de tiempo, sí, sí, y, también editando, todos grabando, sus, sus, sus partes instrumentales, vocales, y, pensar la difusión, en todo. Increíble. Y, la verdad que, estamos muy, muy felices, muy contentos. Sí, seguro, seguro. Uno puede decir, bueno, son covers, digamos, son versiones de canciones, pero son, también, hay que hacerlo. desde el punto de vista, de, de, de disfrutarlo, ¿no? Seguro, 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 seguro. Hay que hacerlo, y, y además que, a ver, yo me imagino que no debe ser fácil, también, una elección de una canción, o una elección de poder llegar a un músico invitado. No, seguro, no, 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 bueno, eso también. Te llevo un proceso. Sí, y, en parte, no poder estar, juntarnos, presencialmente, ¿no? Sí, seguro. Tenemos charlas de whatsapp, audios y demás. Seguro. Seguro. Tengo llamadas para charlar cosas, para evaluar invitados, invitadas, canciones. Sí. Sí. Che, el manejo, digamos, con el músico, ¿no? Digamos, el que está fuera, ¿cómo es? O sea, ¿se llaman por teléfono? ¿Es el whatsapp? O, che, bueno, ¿tenés la graveta, la grabación? Mirá, se la fijate, me la podés mandar. No, yo me imagino, debe ser una de la Pura igual, yo perdón, pero, debe ser estresante. uno pone a disposición lo que es el tiempo que el otro puede ofrecernos. Claro, claro. ¿No? En este caso, porque lo que hablamos de las agendas cargadas, actividades, sí, 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 sí. Y, por ahí hay algunos que se dicen, bueno, yo quiero colaborar en el proceso, bien, o quiero aportar y otros, se dicen, mandarme la mezcla y yo te más, o sea, ese depende, pero, bien, realmente tratamos de, digamos, sacarle el menor tiempo posible. Perfecto. Al invitado de un tallo. Perfecto, perfecto. Che, María. Hay invitados que son más cercanos, son amigos. Claro. Por ahí una relación más directa, ¿no? Tratamos de molestar lo menos posible. Así, claro, unificamos información bueno, pero viste que cuando uno labura de la música tiene la ansiedad de estar constantemente, aparte, a ver, empiezan con algo de Santoraya, después te lo tienen alito y siguen haciendo cosas y vos decís, yo me imagino, a ver, no sé si lo están disfrutando tan bien ahora, pues ya creo yo que deben estar diciendo, che, bueno, ¿a quién invitamos ahora la próxima? No, es que ya, esta semana ya ponemos a laburar. Claro. La semana que viene. Seguro, sí. Sí, sí, sí. es que después también, en este proceso es como si ya fuimos pensando un paso más adelante. Bien. Ya tenemos los invitados que van a ir. Ah, bueno, bien, 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 bien. En ese sentido ya vamos ahí avanzando sobre pasos firmes. Bien, eso está bueno, está bueno. Y otros no tan firmes que bueno, quedarán para ver si están o no están, pero bueno, algunos firmes están ahí para seguir avanzando. Che, a ver, de acá estoy, a ver, ¿se vendría alguien de afuera o sea, saliendo del terreno nacional? ¿Se vendría alguien de afuera? ¿Está dentro de los parámetros de los gustos de ustedes o no? Sí, sí. Se me ocurrió a mí, perdón. Eso también, porque quizá no, no es que nos circunscribimos a una, a una geografía, digamos, y a un género. Bien. Porque es música, en definitiva. Claro. Bueno, eso también es lo que nos permitimos, hacer lo que tenemos ganas de hacer, de expresar, de... En ese sentido, no, no hay, no hay frontera. Está bien, buenísimo, buenísimo. Y puede venir del exterior. Mirá, y sí, sí, sí. Bueno, hoy eso es lo que tiene, digamos, esta diversidad, digamos, en cuanto a, a que está el acceso, ¿no? Digamos, a lo que es internet, digamos, que, bueno, hay muchas facilidades para el que se sienta, para el que, el que sabe hacerlo y el que puede lograr un buen producto en cuanto a lo musical, a lo vocal, a la producción, pues se une, ¿no? O sea, esto es una unión. Seguro, seguro. Y, bueno, también, este contexto, por ahí, se posibilitó esa distancia. Por ahí, calculo que, si hubiera sido una normalidad de gira, los músicos que están girando por todos lados, están ensayando fuera de su casa y demás, ahí sería más difícil por ahí. Claro, sí, el contacto o el ida y vuelta tan frecuente. Seguro, seguro. Pero, bueno, la experiencia es increíble. Increíble, sí, lo imagino. Sí, aparte, es como que nos van nutriendo en un montón de aspectos. Y al conocernos, también, hace que las cosas salgan de esta forma. Claro. No, buenísimo, Mariano, la verdad, a uno se le ocurren tantas preguntas por seguir haciendo y todo. Ahí lo tenemos al chiquitín de la plata, ahora, un grande Lelu. Pero, bueno, no vamos a poder salir en onda trigo, guarda, así que, vamos a, 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 como a decir, cortamos con vos y no metemos con Lelu, así que, sí, ya vamos haciendo otro llamado. Pero, no, no, la verdad, loco, bueno, felicitaciones, increíble lo que ha sonado, lo que suena, la canción, hay mucho laburo, se nota que hay muchísimo laburo y hay un compromiso de ustedes, porque, a ver, creo yo que en este caso, la, uno dice, viste que Río Coloro tiene cosas especiales, ¿no? Tenemos jugadores de fútbol, jugadores de básquet, jugadoras de básquet, y tenemos músicos que se arriesgaron y se animaron, porque acá tenemos la posibilidad por ahí de ir a una sala de ensayo bueno o de juntarnos a hacer un acústico entre amigos, con todas las medidas posibles, nos juntamos, pero, ustedes se arriesgaron a más y se están arriesgando a, a, se están arriesgando, no, ya se arriesgaron y lo están logrando, ¿me entendés? Así que, de mi lado, felicitaciones, de toda nuestra producción, felicitaciones, digamos, del lado del rock colorado, a las 93, también, obviamente, se arriesgaron y sale loco, sale, y es un gesto gigante que, que, que volvemos a lo mismo, tenemos muy buenas cosas acá en Río y seguimos teniendo músicos que, que, que siguen arriesgando y no quedarse solo en la, bueno, me quedo en casa, laburando, una puta madre, encerrado, no sé qué, bueno, ustedes le metieron a la música y, y es genial, es genial, la música es cultura, el rock es cultura. Seguro, y aparte, somos todos, del interior, claro, y eso también, es, es algo, significativo, sí, para resaltar, porque, no estamos, no estamos, estamos, a 800 kilómetros, 600 kilómetros, en este caso, bueno, a ver, en este caso, tan, en España, ¿vale? es una locura, podemos decir, que somos una banda, un grupo de convenio multilateral, río negrino, con la granja, sería, sí, 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 el piso río negrino, es así, el piso río negrino, la base, bloom, explota desde río negro, desde acá, qué gran, qué gran, ché, bueno, Marian, la verdad, muchísimas gracias, estamos en las 20.55, nos quedan unos minutos, vamos a llamar ahora a Elu, que ya anda por ahí dando vueltas, así que, dale, no estamos podiendo salir justo ahora, el power trío, pero bueno, dale, no, no, cortamos con vos y nos comunicamos con Elu, a ver qué tiene para decirnos, dale, dale, y pregúntenle por las paltas, ah, por las, las paltas, las paltas, perfecto, ya, ya lo metemos acá, ché, Marian, ché, muchísimas gracias, hermano, gracias, gracias por estos minutos acá en Rocolorado, a ustedes, un placer, y bueno, esperemos que poder ir al piso, ojalá, 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 hoy, hoy, nosotros queríamos que estés acá, o con una guitarra, o algo, pero bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? así que, así es el de las cosas, hay que cuidar, hay que cuidar, que gran, que gran, ché, un fuerte abrazo acá de Lucas, y de parte mío también, un abrazo para vos, para Lucas, y para todos, y suda que están ahí, escuchando el programa, y la 93, muchísimas gracias, hasta luego, un abrazo, chau, 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 muy buen, recién pasaba Mariano, Tomasel y Marian, para, lo más allegado, bueno, todo ahí, ahí nos mandaban un par de saludos, buenísimo, el disco de Abias Corpo, así un día muy, sí, bueno, también mandan saludos al Elu, bueno, lo tenemos a él, lo tenemos a él, chiquitín, que miraba la fuego a él, nada, era así, ¿no? ¿Cómo andas Elu, querido? Buenas noches, ¿cómo andas Ramán? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, re adrenalina, estamos con presentaciones de banda, seguimos con el emergente, y ahora estamos con ustedes, que bueno, a ver, lograron algo increíble, ¿no? Veníamos hablando con Marian, de que, es un paso tras otro, y es como que, se va de a dos, de a dos, de a dos escalones, siempre subiendo, nunca bajando, y bueno, no, va bien, por lo menos, el proyecto ahora, va para adelante, le estamos dedicando tiempo, así que, va derechito, digamos, vamos a dejarlo que vaya, vaya ahí tranqui, que vaya tranqui, no apurarle demasiado. Claro, que vaya tranqui, pero, lo mismo que le preguntaba recién a Mariano, por dentro, me imagino yo que, deben de tener esa adrenalina, ¿no? Digamos de, loco, mirá a quién llegamos ahora recién, mirá al invitado, mirá la invitada que tenemos, todo el laburo que hay de producción también, ¿no? A ver, hay sensaciones por dentro, que obviamente, por ahí cuesta, ¿no? de mostrarlas. Sí, mirá, la verdad, sí, se ha elaborado muy bien, Fran, la verdad, en la mezcla, todo lo que es eso, impecable, se ha metido mucho, mucho de su tiempo, digamos, y sé si, bueno, con el video, nada, nos voló la cabeza, esta vez, todo lo que es la historia, ¿no? del tema, y también como para que se conozca un poquito más, o sea, que sea más ilustrativo, que también uno, no, no tenga solamente el ver al músico tocando, no sé, el instrumento, y que sea un poquito más, que tenga más riqueza, digamos. Claro. Así que nada, salió todo redondito, y sí, obviamente, nos sorprendemos, y estamos siempre en maneja hasta que sale, ¿no? Porque por ahí lo sacamos, o sea, nosotros lo terminamos una semana antes, y hay que esperar, ¿no? que para tal fecha nos ponemos una meta, y a esa fecha lo sacamos. Claro, sí, creo que en esa semana, lo que nos queda de uña, así que nada, no, viene saliendo todo bien. La, 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 la tensión, la tensión es así. Che, ¿te hubieras imaginado estar con Lula? Elu. Y, y, qué sé yo, ¿no? Uno no se puso a pensar antes, pero, sí, yo creo que, que hay mucha gente, digamos, nada, o sea, para compartir, la, la música en cuestión es para compartir, y yo creo que, que todo esto de artistas que por ahí se nos, nos abren las puertas, eh, de alguna manera también, no tienen, no tienen problema, digamos, como decirlo, son, tienen una humildad bárbara. Así que, nada, sí, la verdad no, no, no la había pensado, pero, pero, qué bueno que se haya dado todo así. Claro. No, pues, yo recién le decía, y recordábamos un poco ahí de, de la historia de, ¿cómo se dice? De, perdón, de, 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 de Mariano, y le decíamos, no, digamos, hace ya casi, bueno, 20 años tocando, 15 años tocando, vos llevás también un recorrido, y viste que uno arranca, digamos, en, en su habitación, con su guitarra, con una banda, con otra, y, y llegamos a esto, lamentable, Que es la pandemia, pero bueno, hoy tenemos otras facilidades que para el que se sienta y que pone, el que se pone realmente a grabar cosas, puede armar estas cosas, generarlas virtualmente. Sí, por suerte, si bien, bueno, todo lo malo que tiene la pandemia, la verdad que abre puertas también, y, y justamente todo lo que es tecnológico, y, está bueno para, para ir aprendiendo, ¿no? Que son, son cosas que por ahí, no sé, no sé en el caso de todos, de, de la banda, pero, en el caso mío particular, no, no estoy súper allornado con todo, ¿no? Entonces, como que. No, no, estamos todos, me he hecho los huevos, perdón la palabra. Claro, claro, no, más allá de las redes sociales, de promocionar algo con la banda, o, o, para otra cosa, digamos, que estamos encima, viste que hoy en día se usa mucho, va, hoy en día, antes de la pandemia, se usaban mucho los videos en vivo, de las bandas, esas cosas, y, bueno, también es, mirarle la beta, digamos, del lado positivo, digamos, para lo que sirve en sí, y meterle para adelante, es informarse, y no tenerle miedo. Claro, claro, sí que está bueno, de alguna manera, todas las cosas que se pueden hacer, justamente en nuestro caso, por la distancia, trabajar de esta manera, digamos, no es imposible, se puede hacer, hay que ordenarse un poco, y meterlo para adelante. Claro, poder lograrlo, no quedarse, digamos, no quedarnos con esta cosa, esta sensación, ¿no? no puedo tocar en vivo, uy, no puedo estar con mi banda, bueno, pero se puede lograr, creo yo, en este caso, en el de ustedes, de poder lograr esto, a ver, está demostrado. Sí, sí, no, obviamente no es lo mismo que tocar en vivo, tocar en vivo, no sé, una de las cosas más lindas, ¿no? Estar ahí, en contacto con la gente, pero, sí, no hay que quedarse, y verle el lado, digamos, para dónde se puede salir, y, ¿de qué manera se puede compartir música? Si bien no estamos en contacto con gente, de esta manera también se puede compartir, no será lo mismo, pero, pero, en fin, el motivo es el mismo, digamos. Claro. Che, Lu, ¿qué te dicen? ¿Qué te dijeron tus amigos, tu familia? ¿Qué? Seguramente tuviste crítica buena, ¿alguna has tenido en media? Uh, che, boludo. No, mentira, pero... No, están contentas, la familia de todos, yo calculo. Sí, están contentas, siempre ahí a la expectativa, y, y en el proceso también, ¿no? Porque por ahí les pispiamos un poquito, cómo vamos, y, y nada, están contentos, y los re disfrutan, los re disfrutan. Y sí. Así que por ahí, por ahí las, le asomamos alguna puntita, como para que vean de qué se trata, pero... Claro. Pero, sí, en el caso de este último video, por ejemplo, a mi viejo no le, no le quise mostrar mucho, ¿viste? Ah, Como era algo más de producción, le digo, no, van a tener que esperar. jodeme que no le dijiste nada. Así que, no, sí, sí, lo vieron justo, bueno, tiene, YouTube también tiene eso de, de que te hace la cuenta regresiva, hasta que se hace el estreno, así que estuvieron pegados, ahí a la pantalla, esperando, me contaban que estuvieron, viste, viendo todo ese proceso, así que también está bueno, es una cosa que llama la atención. Claro, claro. Sí, sí, aparte, era una espera, era una espera en serio, que hablábamos y decíamos, che, loco, era a las 7, y bueno, y cayó ahí, 7 y 5, 7 y 10, no sé, y medio, una onda que estábamos todos, Lo bueno de esto es que nada puede salir mal, porque una vez que subís el video, o sea, no es como tocar en vivo, que vos decís, oh, bueno, que me cortó una cuerda, acá, no sé, o sea, ya está programado, ya está, te relajás, lo disfrutás. Sí, eso es lo lindo, pero bueno, la adrenalina sigue por dentro, che, desde el lado tuyo de la banda, digamos ya, ¿qué pasa con Seba? a ver, tienen esa necesidad de decir, che, loco, mirá lo que estás haciendo, podemos hacerlo nosotros, imagino, obviamente están frenados, va, no sé si se puede decir o no, capaz que se juntan igual allá en La Plata, ¿cómo es el tema? más o menos comentanos un poco cómo viene el tema. Mirá, estamos componiendo justo, así que nos agarró, nos agarró por suerte, de alguna manera, todo lo que es la pandemia, componiendo y apuntando un disco, así que, nada, de a poco vamos a, juntando ideas, juntando por ahí, haciendo maquetitos, también cada uno en su casa, y mostrándonos, digamos, por las redes, no sería por las redes, sino por mail, o por whatsapp, nos vamos mensajeando, y mostrando las cosas que uno va haciendo, así que, nada, le estamos buscando ese lado, de alguna manera, el disco anterior, también fue algo así, o sea, cada uno, tuvo una idea, y si bien hay temas, que se armaron en conjunto, muchos temas por ahí, ya caían como más cocinados, viste, che, tengo este tema, o, tengo un tema que va por acá, entonces, es más o menos, la misma, la misma forma, claro, claro, yo me imagino que, a ver, tus compañeros de banda, deben estar diciéndote, che, Elu, mirá lo que están haciendo, o no, sí, 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 están contentos, por suerte, muchos amigos, y nada, estaban ahí también a la expectativa, y bueno, con Marian también tenemos gente en común, también amigos, y nada, ni hablar, ahí a la expectativa, para que salgan el video, y se reprendan, por suerte, así que, está buenísimo eso, está bueno también. No, está buenísimo, hace unos minutos que hablábamos con Mariano, bueno, con Marian, y decíamos, que tenemos varios referentes, o sea, tenemos jugadores de fútbol, jugadores de básquet, jugadoras de básquet, músicos que están dando vueltas por ahí, y ustedes a la distancia están logrando algo que es increíble, el unir, y el estar, y además, contar con, con artistas grosos también, ¿no? Obviamente, una locura, algo que quizás era impensado, o algo que, que, por ahí, qué sé yo, está bien, ahora se entiende, ¿no? Digamos, lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, increíble. Sí, 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 es una cosa linda, bueno, justo con Marian, creo que fue uno de los, o el primero que me abrió las puertas, digamos, de alguna manera, cuando caía acá, tan pibe, no conocés nada, ¿viste? Es una ciudad grande, ni nos conocíamos, o sea, nos conocíamos, digamos, pero de vista, no es que nos juntábamos y eso, y me acuerdo un día, me dijo, veníte a guitarrear, tomó unos mat en la vereda, y así nos conocimos, o sea, más, así hicimos, digamos, como una amistad, más en La Plata que en Río, ¿viste? Y después, bueno, tocando Navi, así es en su momento, pero, bueno, esto más o menos de la misma manera, así que, está bueno también que sea con él, ¿no? Y los demás chicos que, bueno, con Tetel nunca estuve, pero ya va a haber momento para comer un asado, con Francis ya lo conocía, seguro, sí, así que también que era bajista de avias, así que, que nada, es lindo también compartir con ellos justamente todo esto. Che, a nosotros nos dijeron, ¿van a hablar con el Uora? Sí, bueno, preguntarle por las paltas. ¿Por las paltas? Uh, mirá, yo te retruco, preguntale por la leña. No, acá hay algo. No, no, no me va a dejar mentir, porque ya estuve, digamos, ya lo estaba escuchando, porque estaba hablando con vos, así que, no puedo mentir nada yo, porque ya te contó todo. Tiró, digo, no, la verdad que, tiró un puntito ahí, dijo, no puedo mentir nada. No sé. Así que no, con las paltas, mejor de que una vez un vecino, nos regaló, a mí, a Jessy, acá en la casa, nada, como que te diga, un montón de bolsa de palta. Sí. Así que tuve verde como un mes comiendo palta, creo, por eso. Así que, me gasto con las paltas. Yo me hago cargo, jamás he probado palta, jamás. No sé qué es la palta, que se hace tipo crema, no, se hace crema, o se como como ensalada. ensaladita, muchas cosas se pueden hacer, sí, pero sí, se puede hacer tipo como una salsita, está buena. Mirá, mirá como empezamos hablando de música, y estamos hablando de las palpas, es terrible que mareamos. Porque salió, salió así. Es una cosa de bandidos rurales. Viste vos, sí, de bandidos rurales. Nah, bueno, pero son cosas que suceden. Che, bueno, Elu, bueno, ayer nos reíamos, ayer nos reíamos, y lo voy a hacer público esto, porque me gusta, y que tenemos muchísima gente del otro lado también, que sepan que cuando alguien habla con alguien, o sea, cuando alguien habla, también tiene sus furcios, ¿no? Sea acá en vivo, o sea en privado. Y yo agarro y le digo, Elu, re contento, le digo, boludo, re copado, todo. Y el final, el solo que te diaste. Está buenísimo, ¿viste? Una onda, un solo así, hasta como psicodélico, no sé, una adrenalina re fuerte, me dice, no, pero le hice a Lugle. Y yo me digo, bueno, perdón, igual tocaste bárbaro. Te pinchó el ojo. No, son cosas que suceden. A ver, Elu, comentanos un poco ahora ya en vivo, y con esta, hay que meterle humor a la vida, porque la realidad hay que quedarse en risa, y hacer las cosas bien. Pero, comentanos un poco, ¿cómo fue el manejo, digamos, en cuanto a guitarra? Porque, obviamente, Lula, bueno, sumó lo suyo, pero ¿cómo es el tema del armado de la guitarra? El armado de la guitarra habíamos dejado en el final, como para que haga un solo, si quería, tampoco, viste, queríamos pedirle tanto, porque ya sabíamos que colaboraba, y era en realidad lo que podía. Así que, nada, se recopó, hizo un solo todo el final, un solo bien explosivo, viste, no tan melódico, sino de la parte explosiva, viste, de lo que es Eru Casativa también. Claro. y la verdad que encaja genial con el tema, más para el final, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, después la parte, todo lo de la voz, bueno, nada, estaba todo, ya, ¿cómo se llama? en el programa, ya con Maren, digamos, ya había toda una línea, quién cantaba, qué parte. Estaba todo encaminado. Claro, así un estribillo uno, un estribillo el otro, y la verdad que el tema es bastante largo, son como seis minutos y algo, así que, también lo que tenía este, que era más difícil. Sí, 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 me imagino. Llevaba más tiempo. Pero bueno, no, sí, por suerte, salió todo redondito, porque podía pasar también, ¿no? que uno se equivoque, cante otra parte, pero después, la verdad, como estaba todo ya, tan pensado, solamente tenían que grabar la parte que iba a él, y con la guitarra, nada, se nos había ocurrido una, en sí, como el tema es bien acústico, sí, meterle por ahí unas violas de fondo, y bueno, ahí también mucho tuvo Frank que ver, que metió unas violas, y el tema en sí, como tiene tanta, tiene, viste, unos audios medio volados, de unos perros, y medio de unos caballos, el audio original de León, así que, tratábamos de buscar algo similar, que le dé como ese ambiente, ¿viste? Así que, nada, sí, la verdad, todo ese fue el trabajo, el Frank que estuvo, estuvo sentado unas cuantas horas, y, y quedó así, un gran, un gran trabajo, la verdad, chicos, desde acá, nosotros, tenemos que felicitarlos, y, y decirles que, que sigan, sigan, porque seguramente, van a venir nuevos, nuevos, nuevos invitados, bueno, sí, ojalá que sí, va saliendo redondito todo, va a seguir saliendo, va a seguir saliendo, es una buena banda, para alguna, que estén, algunos que se quieran armar, una buena banda, de barrio, pueden seguir, diciendo eso, va a seguir saliendo, va a seguir saliendo, tiene un doble, no, no, elu querido, bueno, la verdad, gracias, te dejamos descansar, seguramente estuviste laburando, así que, gracias por la música, gracias por la onda, gracias porque siempre estamos comunicados, de alguna forma u otra, la otra vez charlábamos, respecto a Beth Hart, también, y me dejaste helado, que te guste, Beth Hart, y si viste, yo escuché todo, con el señor Joe Guanamasa, así que, ah no, un grande, un grande, un grande, che, elu, bueno, saludos a todos los chicos ahí, a la radio, Lucas, y nada, la mejor para todos, acá estamos con Lucas, siguiendo, metiéndole rock, los viernes, bueno, él está toda la semana, viste que es un, está todas las mañanas, después tiene la programación de la tarde, así que bueno, seguimos, seguimos, buenísimo, entonces, elu querido, sigan disfrutando de esto, y bueno, seguimos ansiosamente, esperando que se venga el próximo video, nueva versión, quizás como sea, y un nuevo invitado, y a seguir metiéndole, ¿sí? A cuidarse, a cuidarse mucho ya. gracias por la difusión, te mando un abrazo todo. dale, un gran abrazo, yo chau, gracias. rock colorado, declarado de interés social, cultural, y musical, por la legislatura, de la provincia, de Río Negro, temporada 90.3, oído rock, sintonizate, ¿sí? oído rock, oído rock, Gracias.